La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se han reunido este sábado en Toledo en un foro abierto sobre pensiones organizado por el PP. En este, la ministra ha afirmado que la decisión final sobre la reforma no está tomada, ya que todavía se pueden incorporar propuestas, y ha recalcado que el nuevo sistema meterá las pensiones entre unos raíles de los que ya no se va a salir, y cuando las cosas vayan mal subirán un 0,25%, pero cuando vaya normal, el mantenimiento del poder adquisitivo está garantizado. Que las pensiones van a subir siempre, insisto, siempre van a subir las pensiones con esta propuesta. Nunca más se van a congelar las pensiones. Por su parte, María Dolores de Cospedal ha reiterado. Creo que es una propuesta que tiene la virtualidad de garantizar el sistema, de garantizar el sistema para los pensionistas de hoy, para los que seremos pensionistas, los que tenemos aquello de la mediana edad, y para los jóvenes, es decir, garantizar el sistema de las pensiones. Un foro en el que se ha asegurado que en 20 meses de gobierno del PP se han producido reformas que no son fáciles, pero que están dando resultado. Y es que se está abandonando la recesión de casi seis años, y ya se está iniciando la recuperación. Por su parte, el líder de los socialistas, durante su intervención ante el Comité Regional del PSOE-Canario, ha criticado la actitud del Gobierno. Y otra cosa es permitir que los mensajes del PP traten de dar gato por liebre a la gente. Y otra cosa es permanecer callados cuando Montoro habla del milagro español, sin añadir a continuación que milagro para muchos españoles es llegar a fin de mes con la política que el Gobierno del Partido Popular practica. Eso no. Rubalcaba también ha hablado de las pensiones, aludiendo a las mujeres como una de las principales perjudicadas.